Venga, ahora, las cosas absurdas de los guiones, el que vea el vídeo no sabrá de qué estamos hablando, me da igual, el vídeo es para ustedes y ya está. Vamos a hacer un programa que suma matrices. Ahora, tengo que justificar eso argumentalmente, ¿qué tendrá que ver? Nos hemos cargado los bichos ya, y ahora ¿qué tiene que ver? ¿Sumar los números que hay en los bichos? Acaba con el malo. Vale, venga, ya se me ha ocurrido, es que hay que tener imaginación. Bueno, las celdas esas eran celdas antiguas donde los malos esos guardaban a su monstruo, su sirviente y eso. Y entonces en cada celda había un número, ¿vale? Entonces, la única manera de acabar con los malos es decir la suma de los números de las celdas de una en una. Perdóname, pero en Endgame se inventan 5 o 6 gemas y si la juntas y haces así, te cargas la mitad a la gente. La misma justificación, la misma, me lo he inventado y la gente se lo traga, así que... ¿Vale? Ya, 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 pero quiero decir, el tema es, tú te lo crees, lo compras, tú dices, ve, eso es lo de la gema. No, ¿vale? Lo compro, pues esto lo tenéis que comprar y ya está. ¿Vale? Entonces, voy a copiar. Y entonces el final de la película es espectacular porque... Hay... Hay dos, como dos... Dos salas, ¿vale? Una sala de monstruos y otra sala de sirvientes, ¿vale? Y si sumas los números de la celda, pues te cargas a los malos. Pero claro, al final de la película, el tío ahí haciendo el programa para que sume los números, porque son números súper largos, ahí súper complicados, y en vez de decir que tiene que sumar los números, tú dices que hace un algoritmo súper complicado y se ve el tío escribiendo en una página web, que tú sabes que es una página web, pero el tío se cree que está escribiendo un programa, se cree que nadie se da cuenta el directo de la película, pero bueno. Yo escribiendo, ah, he escrito el código, ah, queda un minuto, lo otro sudando. Y al final da un botón, y hace... Empieza a encender luz y empieza a temblar todo y bueno. Lo típico, lo típico. Venga. Tampoco hay que... Tato inventado también. Quiero decir que... Voy a meter en esta, uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? En la de los monstruos, en la de los sirvientes... Ah, a ver. Venga. A ver si os da tiempo. Y le voy a poner en la otra tabla cuatro, tres, dos, uno, ¿vale? Cuatro, tres, dos y uno. Y ahora, el bucle es el mismo. Lo único que tiene que hacer es... Voy a crear una tabla que se llame... Suma... Que tenga la suma de las dos. ¿Vale? Entonces, suma... Suma va a ser... Monstruos... Y J... Más sirvientes... Y J... Este año hay un malagueño nominado para los Oscars. El año que viene va a haber otro. No os digo más. No sé si guionista, director, actor... Hacerme caso. ¿Te imaginas? No, pues nos llevo a todos allí, vamos. Os llevo a todos. Gracias a mis alumnos que no se reían de mí cuando me contaba historia. Sería muy bonito, pero no... ¡Ay, ay, ay, ay! Faltan... Ah, vale. Suma y J... ¡Hala, ya está! Cinco, 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 cinco. Está bien. Venga. Coincín, coincín, coincín.